¿Quién duplican o decuplican el crecimiento del parque automotor privado? Este es un problema que hay en Madrid, en Beijing, en Saigán, en París, en Quito, en Guayaquil, en Cuenca y en muchas de las ciudades. Evidentemente esto nos plantea un análisis profundo respecto de la sostenibilidad de nuestro modelo actual de movilidad. Es absolutamente insostenible suponer que vamos a tener 9 mil millones de habitantes y 9 mil millones de vehículos. Eso no es posible. Entonces, seguir haciendo calles para seguir teniendo vehículos, para tener el paradigma de un ciudadano, un vehículo, eso es imposible. Tenemos que modificar ese porcentaje. Y ahí nosotros tenemos claramente la apuesta, el fortalecimiento de sistemas de transporte público de calidad y de dignidad. Estamos empeñados en la construcción del veto, en la extensión de los sistemas de BRT, en el salvo de la calidad y en la tecnología de los sistemas de recaudo, etc. Quiero decir con eso que la innovación tecnológica debe estar inscrita en una estructura de valores y programática para que efectivamente avance en esa dirección. Muchas de nuestras ciudades fueron no solamente más pequeñas demográficamente, sino que en el caso de América Latina fueron mucho más reducidas territorialmente. En varias de nuestras ciudades, el crecimiento de la mancha urbana ha sido 3 o 4 veces superior al crecimiento de la población. Entonces, es absolutamente imposible suponer que tenemos productividad rural o ecosistemas relativamente amplios y con amortiguamiento para las ciudades, si seguimos en una lógica de extensión irresponsable de la mancha urbana. Necesitamos acotar el crecimiento de las ciudades. Sobre esto nosotros tenemos un concepto claro. Debemos ir a ciudades compactas, con límites urbanos definidos, con utilización plena del suelo vacante y, por supuesto, con mejoramiento de la calidad de los servicios y del espacio público. La ciudad implica una densificación de las interacciones y eso nos plantea la enorme, la gigantesca desafío o reto de mejorar la calidad de los servicios. Para tener una ciudad con mejores y mayores niveles de densidad, requerimos mejores sistemas de agua potable, mejores sistemas de alcantarillado, banda ancha en todas las casas, espacio público de calidad, para que la densificación implique la renuncia del espacio público, oferta cultural para todos los ciudadanos, condiciones absolutas de seguridad. La densificación no solo es un problema de más gente, no significa comunización, significa mejoramiento sustantivo de un concepto de ciudad. Y ese es el enfoque que tenemos en esa dirección. Todas nuestras ciudades tenemos enormes desafíos en relación a aspectos tan básicos como el agua y el aire. Eso nos plantea dejar de mirarnos solamente bajo la perspectiva de ser potabilizadores y distribuidores de redes de agua potable. Estamos obligados a mirar globalmente el ciclo integral del ecosistema del agua y del aire.